Para nosotros es una oportunidad de reforzar nuestro mensaje, más allá de lo que tengamos que decir como marca, de las historias y el impacto que pueden tener nuestros consumidores y nosotros juntos utilizando y haciendo los proyectos que queremos para embellecer y proteger México y obviamente una gran oportunidad de seguir colaborando con agencias muy talentosas como JW, que tuvo una gran idea, que creyó en nuestro contenido, que nos eligió a lo mejor sobre muchas otras categorías y muchas otras marcas para lograr un contenido que fue relevante no solo para nosotros aquí localmente, sino para el mundo de la creatividad o la elite, del mundo de la creatividad y eso nos abre muchas puertas para seguir innovando y para seguir haciendo las cosas bien, no solamente en nuestros productos, sino en la manera en que llevamos el marketing, la comunicación y las estrategias comerciales a nuestros clientes. Hemos apostado por generar contenidos que no necesariamente mueran en la creatividad, sino sean parte de una historia permanente. La manera en la que hemos innovado en el deporte, por ejemplo, a través de nuestra inclusión en Footline, como la única marca que forma parte real del juego, promoviendo que se haga un juego más limpio, un juego donde las faltas estén claramente señaladas, que ha contribuido a mejorar muchísimo las estadísticas de generación de goles a través de este uso del spray que tenemos con Coca-Café en México, que ahora también estamos viendo en la Copa América. Pues eso ha sido una manera de innovar y no simplemente de tener una presencia de marca en el fútbol. Siempre queremos ir más allá, siempre queremos ser parte integral de las cosas que proponemos. Siempre estamos tratando de que la gente vea una historia en nuestra marca y no solamente la vea presente. Tenemos un gran reconocimiento de marca. Afortunadamente el trabajo de más de 60 años y la presencia a través de todo el país de nuestros más de 4.000 puntos de venta nos ponen en una posición muy privilegiada y estamos muy agradecidos de tener un reconocimiento de marca del 99% de los mexicanos. Tenemos un 71% de Top of Mind. Entonces no solamente queremos estar en la mente de las personas, sino queremos estar en su corazón. A través de historias vivas queremos ser una marca amada, una marca en la que la gente confíe y que no solamente sea una referencia y una estadística de marca, sino que podamos llegar a juntos seguir consiguiendo muchas historias. Y en este caso, cuando vino JW y nos propuso esta forma creativa de cambiar la vida, impactar la vida de estas personas que viven en estas tres calles, forma y se alinea completamente con lo que siempre tratamos de hacer, contar historias, hacer un marketing que esté hecho por nuestros consumidores, por la gente y que los vehículos que tenemos para poder conectar, en este caso el color, en cómo transformar la vida de nuestros consumidores, pues se vuelvan una historia muy relevante para quien la escuche, para quien la vea. Y sin duda nosotros estamos convencidos que la mejor manera de lograr este engagement y esta fidelidad y relacionamiento con nuestros clientes es cuando ellos hacen que las historias tengan sentido. No solamente estando presentes como marcas, sino cuando, en este caso, a través del color, pueden cambiar su estado de ánimo, pueden mejorar el estado físico y la protección de sus hogares o de sus negocios. Y eso nos llena de orgullo y esa es la razón por la cual nos arriesgamos a hacer cosas diferentes porque creemos que vale la pena hacer las cosas cuando los clientes y nosotros juntos podamos construir una historia de cosas bien hechas y de un mejor país y de un mejor país.